vaya entonces bueno estamos listos y con el sorteo si vaya entonces tenemos 11 bueno nueve hombres y dos mujeres inútiles porque se unen al grupo y tenemos 11 papelitos y total 11 participantes y vaya vaya tenemos si no me equivoco no nos revisa y le contestó por favor si no me equivoco tenemos escuché si no me equivoco tenemos 300 dólares que son para comprar los ingredientes y lo que sobre se reparte entre en premios podemos calificar primero segundo tercer lugar pero que sí algo sí lo hicimos para que la ganadora quien fue la pareja mayelis llegó segundo la segunda anayeli aquella la primera ganaste con que ganaste con que ganaste ah pero es que en el tiempo que tenía ganas vaya vaya entonces lo demás lo tenemos como como premios y también tenemos dos juegos bueno un juego pues pero entre hombres y mujeres que era el de la silla pero lo vamos a hacer diferente lo vamos a hacer con los ojos vendados o sea va a ser le vamos a echar jabón le dije a la cancha vamos a poner la silla y lo vamos a hacer y pupusa no quiere pupusa no quiere vaya entonces ni modo comencemos la suerte que dios lo bendiga lo protege los guardias toditos suerte para todos si ya pueden ir diciendo entonces si son 300 para los inútiles y esto va a estar muy bueno mujeres se va a encargar de acabarse a los que están no vamos a vengar nos vamos a desquitar vamos a dejar estos hombres con la moral abajo arriba la mujer no vamos a dejar voy a uno por uno vamos a ver apura de papá y un solo a mí me tocó tamal, tortitas y ríguas lo más fácil pasteles y enchiladas a mí me tocó yuca frita y zancuchara empanadas de frijol y leche y canoa Julio, conserva de mango, jocote oh que fácil Chele vamos a ir rayando ah, el coste, Chele, por si no sabe empieza desde que mata a la gallina son las agarra, las agarra, las mata las aliña, las limpia, las pone a sacochar la asa y todo, todo, todo el proceso completo papá ese ya vamos a empezar a grabar a las 6 de la mañana porque todo el día nada y ese día no hay ejercicio lo siento a menos que haga las 4 de la mañana a las 5 a mí me tocó quesadillas ah bueno que vos no haya ah sí, a grabar quesadillas, quesadillas Lulo Apunulu le tocó 9 conchilates no, nueva conchilates y rasquiña llama esa el toque especial el toquecito a las bichas a las bichas el seco falta camarón Yo no tengo ni idea como se hace esto Tamales pisques Espérame, espérame, cuántos años tenés Marcela Y cómo no vas a saber que es tamales pisques Hace 21 años Siendo mujer salvadoreña En aquel día yo le iba diciendo Allá por mi casa le llaman unos que son Ticucos Que llevan frijol Entonces yo aquí le dicen diferente Pero de los ticucos sí Pero yo no los conozco así Busquenme ahí en Guadalupe Nunca he gustado el nombre Me gana, dele Yo los conozco porque llevan frijol Pero ya sabes Ya sabes que el maíz pisque Yo lo hago con hoja Es con un tamal pero en vez de pollo llevan frijol No, nada que ver No, nada que ver Ticucos salvadoreños No, no, nada que ver Mira, ¿sabes cómo se pisquea el maíz? No No sabe ¿Alguna vez ha hecho tortillas pisques? Ni idea Vaya, esa es la idea Busquen Google Y todas las cosas En YouTube Espérame, espérame, espérame No me digas que vos va a salir más inútil que los hombres Siendo mujer No, porque voy a ver videos, camarón No, a ver Pero por ahorita son más inútil que los hombres Porque a vos la unión que veo así Hija, viviendo en El Salvador Y no sabes En Aguachapán Y que no sepa ¿Qué es más? ¿Qué le tocó esto? No No me digas Camarón Tamal de pisque ¿A quién? No sabe Nunca los ha visto ni los ha oído Y mira, aquel día la sirena hizo tamal de pisque, ¿verdad sirena? Que vayas Bueno, rebúsquese ya, rebúsquese Mucha Me llamo por notar regla Alejandra A mí me tocó budín Qué chiche ¿Y sabe hacerlo? Está fácil Vaya Este Requisito, por favor Y pongan atención Lo que voy a decir Muy importante Como dijimos Esto es competición Hombres versus mujeres Así que estas dos mujeres Van a trabajar Entre ellas dos solas Y los hombres en su equipo O sea que Ustedes dos se pueden ayudar Pero los hombres no pueden ayudar a ustedes Ni ustedes a los hombres Ajá Ay, qué malo Sí, vamos a necesitar ayuda O sea que Al final Vos sí podés cocinar para el chile El chile para vos Ay, amor Me va a dar Vamos a tener Ay, amor Ay, va a ser Está, lo pongo nervioso Y me va a dar Ayuda Ayuda De la 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 O sea que O sea que La Marcella Alejandra Es como que Nos va a estar Representando a ustedes pero siempre vamos a acabar pero siempre vamos a acabar nosotros las mujeres poder dar lo mejor de vos y representar las mujeres pero esta la va a poner abajo es que es lo más chiche que hay y todo está nomás saber pique al maíz prácticamente no si no sí pero que no está y a ti cuco y tamales pique está mal pique y un salvadoreño que no sepa que está mal pique que merece una parranda por favor ah no pego la lesi, no pego la lesi el ladrillo, el camarillo el ladrillo no fue la hoy si me ha doblado esta parranda como iba a pegar si de boca me fui me había doblado yo lo conozco por ticuco no es ticuco, por ponerle una con hoja por favor los salvadoreños saben como un camarada pero vamos a preguntar a la camarada espérenme, él es de Saborba vamos a preguntarle a él si él sabe que está mal pique otra parranda ajá vaya usted es de El Salvador verdad? salvadoreño de que parte de El Salvador? Santana y ella es de Huachapán o sea que son vecinos prácticamente hace cuantos años que ya no vive en Santana? 30 30 años vaya 30 años vive en Estados Unidos ahora? vaya vive en Estados Unidos usted como salvadoreño conoce los tamales piques? la verdad no y los ticucos y los ticucos vale cuáles son? díganme la definición cuáles las que llevan no más masa con frijol vaya así lo conoce es que ya vimos los ticucos pongan ticucos de El Salvador ya pusimos como ticucos salvadoreño como le preguntan ticucos salvadoreño ticucos salvadoreño ticucos salvadoreños es que ni le cargan las manos y te va diciendo ticucos salvadoreño que lindo es ticucu que lindo es ticucos ta ganaderito el sabrecito la lindo es ticucos solo eso parecen ticucos es que no no vaya así lo he comido yo yo esos son ticucos según esos ticucos yo me lo hacía con tus ticucos ve pero yo no conocía no pero pero no va no va el maíz pique porque el tamal pique es el secreto porque creo que la marcelo los conoce porque hay como unas tipos tortillas para que le echan frijol requisito no voy a salir con tortillas pique redonda lo quiero con tamalito y con hoja pero la pique el maíz y o no pero a pasar una vergüenza de día pero que la vamos a reaccionar la mamá y y y y a la vez.